Esta Navidad, tú también puedes cambiarle los celulares gallitos a la gente que más quieres. Tráelos a Movistar y recibe un bono de 20, 30 y hasta 50 balboas para el smartphone que quieras. Movistar. Bienvenidos a Panamamerica.com.pa. Esto es un avance de las noticias que se publican en nuestra edición impresa hoy martes 3 de diciembre del 2013. La Asociación Nacional de Medicantes y Auxiliares de Técnicos de Enfermería, Ampate, se mantienen firmes en la decisión de paro de 24 horas si la Caja del Seguro Social no les garantiza el pago de las horas extras. Carlos Peralta, dirigente de Ampate, sostiene que el finiquito de huelga que firmó el grupo con las autoridades es distinto al firmado con los médicos. No estamos obligados a participar de este plan de recuperación de citas porque nosotros no fijamos en el acuerdo que se devolviera el dinero descontado. Es decir, que de participar en este plan tienen que pagarnos las extra, mencionó el técnico. La esperanza de los productores de maíz del área de azuero de incursionar en el cultivo de semillas genéticas modificadas transgénicos quedó en pausa hasta la cosecha 2014-2015, ya que la importación de la misma fue suspendida por no tener los registros correspondientes. Lea más en nuestra sección de Economía. Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, futbolistas del Barcelona y del Real Madrid, respectivamente, protagonizaron la gala de los premios de fútbol del diario Marca, en la que Tito Villanova, ausente por la enfermedad, fue premiado con una emotiva distinción al mejor técnico de la temporada pasada. Busque más detalles en nuestra sección de 10 Deportivo. Existen pruebas crecientes de que funcionarios del gobierno sirio, incluyendo al presidente Bashar al-Assad, son responsables de crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra, dijo la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Nadir Pilla, ingresa a nuestra sección de Mundo y entérese de más. A través de nuestra cuenta en Twitter, arroba Panamá América, preguntamos ¿Cree usted que Juan Carlos Navarro tiene los días contados como candidato? Adrián opina, claro que sí, en mayo dejará de ser candidato para convertirse en presidente. Mientras que Lucía Miranda nos comenta, no veo un PRD que pueda la verdad ganar con tantos problemas dentro del partido. El empresario y corredor salvadoreño Roger Rodas es la otra persona que murió el sábado en un accidente de coche junto al actor estadounidense Paul Walker, estrella de la saga de Acción Rápido y Furioso, según informó la policía. Recuerde seguirnos también en nuestra cuenta en Twitter, arroba Panamá América o encuéntranos en Facebook, diario Panamá América, se lee distinto.